Música Hola amigos de Tan Paisa TV, nos encontramos en el municipio de Angostura desde el Parque Educativo Brisas del Zahar con su coordinadora Ana Roa Ana, bienvenida Hola, muchas gracias por invitarme Ana, cuéntanos, ¿este parque desde cuándo funciona? El Parque Educativo Brisas del Zahar está abierto al público desde el mes de febrero Iniciamos labores, hemos venido trabajando todos estos meses mucho con temas del medio ambiente y en tema de arte Cuéntanos, ¿de quién surge la idea de crear el parque o quién tuvo la iniciativa? Estos parques educativos se han construido en varios municipios del departamento, gracias a la gobernación pasada Ahora cada municipio ha ido retomando el proyecto, tomando el edificio que han dejado en cada municipio para tomarlo para proyectos, para juntar los grupos organizados, para que trabajen en propios de cada municipio Educación alternativa, digámoslo así ¿Y en qué temas trabaja principalmente el parque? El Parque Educativo le ha dado demasiada fuerza a los temas ambientales Estamos trabajando con los niños, temas de siembra desde chiquitos, enseñándolos a repartir semillas orgánicas Hacemos materas con el tema reciclaje, trabajamos muy fuerte eso Hacemos procesos con la basura, individuales, materitas, canastas Entonces trabajamos todo ese tema del reciclaje muy bien para no generar casi basura Lo trabajamos con chicos del colegio, ellos vienen, hacen las materas, hacen esto y luego se lo enseñan a niños más pequeños Entonces el fin del parque en sí, ¿en qué se enfoca? El parque se enfoca en agruparnos, asociarnos como comunidad para solucionar los problemas que tiene el municipio Generar proyectos, proyectos que nos hagan crecer como comunidad Estamos trabajando mucho proyectos que tienen que ver con la valoración del territorio Aprender a comer local, aprender a sembrar, aprender a trabajar en equipo ¿Qué servicios presta el parque a la comunidad en general? El parque es un aula abierta al conocimiento, a las nuevas ideas, a los nuevos proyectos Acá tenemos la escuela de música, que es el proyecto más fuerte, digámoslo así, todas las tardes Todas las tardes están los niños en la escuela de música, en talleres de arte Tenemos mucho pintura, dibujo, origami y también las personas adultas Estamos en educación para adultos, les estamos enseñando a leer, a escribir Y también vamos con temas de educación superior con el SENA Tenemos técnicas acá en el parque educativo Cuéntanos un poco quiénes son los encargados de este programa, los profesores o la misma comunidad en general El parque educativo, los programas que tiene son muy voluntariados Han habido personas de la comunidad que se han vinculado Viene alguien y vino una profesora, yo sé tocar guitarra, vamos a iniciar un grupo Y ya tenemos clases de guitarras de lunes a jueves con un grupo aproximadamente de 30 personas Vino un profe que quería aprender a enseñar a leer y a escribir a gente adulta Y lleva meses trabajando de manera voluntaria y así varias personas se han vinculado Ahorita leía sobre un bachillerato digital que se va a empezar a implementar en el parque Cuéntanos, ¿cómo va a ser esto? Esto es un proyecto de la gobernación y acá en el municipio, en alianza con la institución educativa La idea es sacar un grupo de bachillerato digital Personas que por medio de internet puedan sacar sus grados Sobre todo gente adulta, porque la idea no es como que los chicos se salgan del colegio No, personas que no pueden hacerlo en semana, personas adultas que ya hace mucho tiempo dejaron de estudiar Eso es un programa que se va a empezar acá ¿El horario cómo funciona? El parque educativo está abierto todos los días, de 8 de la mañana a 10 de la noche Con la diferente programación que tiene ¿Están interesados en implementar otros programas o qué ideas tienen hasta el momento? Seguimos, seguimos convocando gente para diferentes programas Estamos ya con jóvenes en el tema de diseño gráfico También mujeres para retomar tradiciones Entonces ellas van a enseñar a tejerle a las niñas Y así estamos recogiendo personas que tengan conocimientos muy arraigados a nuestra tradición Para que se los enseñen a los chicos Ana, ¿la comunidad en general cómo ha tomado la idea del parque? ¿Les ha gustado? ¿Se han apropiado del lugar? Sí, en general la gente en el pueblo le ha gustado mucho el manejo que se le ha dado al parque educativo Y los niños han sido los protagonistas, ellos se tomaron el parque Ellos están acá todos los días, a todas las horas Pidiendo, pidiendo, ¿qué hay de nuevo para hacer? ¿Qué vamos a inventar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no, muy bueno, la gente está muy contenta por eso Lo más agradable es que a la gente la acoge y todos se lograron acoplar al ambiente Quiero que nos des una invitación para que toda la gente venga a participar No, a todos que bienvenidos al parque educativo Brisas de Azar Vengan a conocerlo para que se lleven una buena impresión del municipio Y ideas, ideas, propuestas que tengan para mejorar nuestro entorno Acá bienvenidas todas, que acá está el espacio para todos Ana, te damos las gracias por estar en Tampaisa Noticias Muchas gracias a ustedes por venir al parque Bueno, para Tampaisa Noticias con la cámara de Carlos Rodríguez, Diana Olaya Papelería Picasso, toda una tradición en Yarumal Con una excelente atención y el mejor servicio Encuentras decoración, expresión social, piñatería, fotocopias, encuadernación, anillado y mucho más Encuéntranos en la carrera 19, número 1661 O llámanos al 853 95 91 o al 877 01 38 Celular 312 258 2013 Papelería Picasso, con la mejor atención y el mejor servicio Papelería Picasso, con la mejor servicio